¡Hola! ¡Hola Sexy! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Estamos aquí, primer video del 2017. Sí, estamos muy emocionados. Aparte, no nos habíamos visto, niños. ¡Feliz año! Aparte, estamos regresando. ¡Feliz año! ¡Feliz año, güery! Estamos en el lugar que nos vieron hacer como canal, que es el bonito Paseo de la Reforma, claro que sí. Como no nos hemos visto, decidimos hacer una escenita. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que queríamos hacer el tag del supermercado. Sí. Que Alex Stretchy nos taggeó y que siempre nos tardamos años en hacer los tags. Pero ahora sí, y yo sé que todos ustedes quieren saber dónde compran los Jonas Vloggers, que tienen tanto estilo. Pero obviamente no podía ser en un supermercado común. O sea, tenía que tener un Sucurrucusu. Por eso vamos a ir al supermercado coreano, además de que su tía Miki, por si no lo sabían, se convirtió en vegana. ¿Te convirtiste en vegana Miki? Sí, entonces vamos a comer comida coreana vegana. Cabe mencionar que nunca hemos cocinado coreano, entonces no crean que somos especialistas en la materia. ¿Qué hablas? Soy experto en ingredientes coreanos. Mira mi amor, es que esto se trata de improvisación. O sea, esto tiene que ver con el sazón. Oigan, y quiero decirles que tengo un poco de miedo, tenemos un poco de miedo, porque siento que los coreanos son medio de uña. Sobre todo que los que atienden estas tienditas son ya grandes, entonces creo que cuando nos vean ahí con cámaras y toda la cosa... ¿Qué estás grabando? ¿Por qué estás grabando? No les va a agradar mucho la idea. Pero bueno, por eso mismo llevamos esta cámara escondida. Porque entonces decimos que es un trabajo de la escuela y ya. Cualquier cosa no hablamos ni español, ni inglés, ni coreano. Ni coreano, entonces somos rusas. Rúscale, trúscale, vamos. Nos vemos súper rusas. Y pues nada, vamos al barrio coreano. Averigua. ¿Y dónde es el barrio coreano Miki? Acá. Aquí como pueden ver su tía David Alegre viene en Paulina. En Paulina. El fuego de hecho amor me quema, que quema, que quema. Yo voy con la cámara grande. Aquí hay una tienda. La del grupo. ¿Qué más? ¿Tú qué opinas Liz? Ya estamos en una tienda. Ahí dice, la tienda de comida para los bloggers. Justamente es lo que dice claramente Miki estas vacaciones tomó clases de coreano. Aquí podemos ver algunos de los productos. Mira, aquí dice Romina González Cacedra. Un crucero para dos personas. Mira, pero oye amigas, oigan, pero yo ahorita no estoy comiendo gluten. Entonces yo voy a querer. Ahí sale bye. Ya, o sea. Entonces quieres una comida coreana, vegana, gluten free. Gluten free. Ok. Sale. Bye. Oye Miki del futuro que estás editando este video. ¿Puedes poner música de Misión Imposible por favor? Ahora ya. Ay amiga. Vamos a ver. ¿Qué vamos a comer? Arroz. A ver, necesitamos vinagre. Vinagre. Verga, ¿cuál de estos será el vinagre? Este se ve blanco. Aquí hay salsa de soya. ¿Cómo tiene soya? Vinagre. Aquí dice. Es este. ¿Ocupamos? ¿No? Oh. A ver. ¿Es un mazapán? No, es para rollos primavera. Aquí dice. Spring roll. Ay, qué rico rollos primavera, ¿verdad? Para eso es un mazapán. Hubiéramos hecho rollos primavera. O hacemos rollos primavera. ¿El rollo primavera lleva arroz? No. Ay, pero el rollo primavera no es coreano, sí. Bueno, vamos a hacer una versión coreana. Aquí zanahorias, ve. Ah, mira, ahí están las zanahorias. Lleva calabazas como que suena como que sí lleva. Ok, vamos a hacer nuestra versión Jonas Vloggers, rollo primavera. Va. ¿Qué le pondrías? Calabaza. ¿Chilito? Hola, amiga. ¿Un chile? Sí, México. Obviamente. Y lo podemos acompañar con bebidas coreanas. Y así, mira. ¡Tarán! Va, va, va. Me encanta. Ok. Lleva lechuga, el rollo primavera. ¿Usted le pondría al rollo primavera lechuga? ¿Por qué? Es que creo que más col que lechuga. Es que yo no he visto rollo primavera col lechuga. Sí lo he visto con col. No, amiga. ¿Tú qué dices? Tú eres el voto decisivo, col o lechuga. Lo que es algo más barato. Oye, hay mascarillas. ¿Y si nos ponemos una mascarilla? Beauty Friends. Se me ve bonito el cabello en la cámara de seguridad. ¡No manches! Y... Pastel de frijol. Ah, he escuchado... Ese era el postre. Esos son dulces. Jonas Vloggers invita 241 pesos. No te burles de nosotros. Chicos, pues lo logramos. Teníamos una percepción errónea. Errónea. De lo que iba a pasar. Sí. Vengan a esta tienda. La verdad es que... Posiblemente nos topamos con una coreana muy amable. Sí. Vámonos a cocinar. Ahora sí vamos a cocinar. Ahora sí vamos a cocinar. Oye, y de la galú mascarilla hasta el final. Ay, nos dio un regalo. Qué linda, sí. Pero bueno, la verdad es que le mentimos un poquito. Ana, si estás viendo esto... Le dijimos que no iba a salir, que era un trabajo de la escuela. Una vez más, se cumple el sueño. Bueno, entonces, ahorita nos vemos. Ok, chiquis. Ya vamos a comenzar a hacer el intento, básicamente. Aquí tenemos los ingredientes. ¿Quién pica? Yor. Es hora de cocinar. Pues es que tenemos que picar entre todos. Yo me especializo en lo que viene siendo el golpe de Juliana. Cambio. En picar. Qué hermoso. Mientras, David y yo, hacemos una coreografía. No chócala. Qué estúpida. No tengo ni idea, vamos a probar las bebidas coreanas. Yo tengo la bebida... De fresa. Rosa. Ay, era de fresa. Bueno, abramos más. Ok. Y esto está de como a... Gatorade. Que les regalen Gatorade. O que les regalen... Cualquiera pendejada. Y no, droga. El mío dice Mickey's. Vamos a ver a qué sabes, Mickey. No, espérate, ve. ¿Ya viste el dibujito? Se la lleva la... Se la llevó la chingada. Flaquita. Qué esloide. Y es una soda sabor leche y yogurt. Ok. Proba, prueba los micrófonos. Está deli, eh. ¿Sí? Deli, ¿sabe como a Calpis? Si alguna vez han probado el Calpis. Oh, sí. No, le tenemos una antoja leche y yogurt en una bebida. O sea, como... Sabe delicioso, pruébalo. Deli. Vale, toca esta. Esta es... Sac Sac... De uva. De uva. Vamos a ver a qué sabe. Pues a uva. Este sí sabe bien deli. Vamos a bajarle el fuego. Está muy alto, ¿no? Para apártela. Así, ¿no? Y... No va a caber, pero... Como nadie quiso buscar un tutorial, porque hashtag... El tutorial decía Corte Juliana. Eso no es nada de eso. Es Corte Juliana. Este sí es. Corte Juliana es más delgado todavía. Nadie vio un tutorial, de hecho. Bueno, yo creo que más se acercó. Por lo tanto, Master Chef. Estoy tratando como... Tenemos una duda. Compramos lechuga por algún resto. Porque yo les dije que era col. Veinte veces les dije que se ocupa col y les valió madres. Va a llevar lechuga orejona. Pues no huele mal, eh, cariño. Déjate digo. O sea, es que... Si estuvieses aquí, podrías ver lo delicioso que es. A ver si huele esto, nos va a picar canda. Que pique, que pique. Señora bonita en casa, el siguiente paso va a ser... Eh... Sacar su hoja. Ok. Y la va a colocar en un plato. Se tiene que poner de manera romboidal. A continuación... Vamos a meter... Ya que tengan listas las verduras. Ok. Las va a colocar de manera romboidal. Ay, qué nervios. Oigan, te está quedando muy bueno, eh. ¡Sí, men! ¡Bien! Bueno, y como puede ver, señora bonita en casa, ya tenemos aquí el resultado final. Oigan, no se lo dicen. Digo, parecen burritos. Se ven legítimos. Digo, el aspecto no es el mejor rollo que me hubiera visto, pero el sabor seguramente sí. Acompáñanos con un delicioso sac-sac. Con un delicioso miquis. ¿Están listas? Y aquí están nuestros postres, pero esto va a ser después bueno. Están muy listos. A ver. Lo vamos a poner soya. El listo bueno. A ver, están listos. ¿Están nada malo, eh? No puedo creer que si lo logramos y mira, sin necesidad de tutorial. Ahora vamos a probar estos postres, que sinceramente yo lo veo asqueroso. Es de frijol dulce y acabamos de ver que no están hechos en Corea, están hechos en... En Japón. Japón, made in Japan. Pero ve como congelados. A ver, alguien me ayuda. Son como unas masitas. Mira. Es como un pedazo de masa, literal. ¿Hay que probarlo a los tres? Sí. Vamos, el de aquí es el de más asqueros. ¿Sí? ¡Ay, no! Una, dos, tres. Tienen frijoles. Tienen frijoles. Tienen frijoles. Tienen frijoles. Tienen frijoles. Tienen frijoles. Pero son dulces, pues. Ya mordí. O sea, están buenos. Es raro que coman frijoles de postre. Dulces, ¿no? ¿Por qué? Mira, ¿por qué no pedimos un sushi ya? No creo que nos sentimos con esto. Esta cena va a seguir, porque hace mucho que no nos vemos ya. Triunfamos, pero más o menos. Más o menos. Sí se logró, pero estamos muy felices de verlos de vuelta otra vez. Sí. 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 Los extrañamos muchísimo. Y esperen muchas sorpresas muy pronto. Si les gustó este formato de video, pongan en los comentarios que los llevemos a diferentes partes. No olviden seguirnos en todas nuestras redes y tenemos que etiquetar a otras personas para que hagan. Sí. Ah, sí. Yo voy a etiquetar, por supuesto, a Chocho y Vlog. Yo quiero etiquetar a Lindsay Lohan, a Pedro Almodóvar. Pedro Almodóvar. Quiero etiquetar a Eva de Petal. A Eva Joga. Y yo quiero etiquetar a Yen, a Yenta. A ver qué compran en el super. Y pues nada, suscríbanse a este canal y nos vemos hasta el próximo video. Nos vemos hasta la siguiente. ¡Chau! ¡Chau!